Loz, bata. Dejamos la primera etcha. Paso, pausa, cruzo, pausa, dos delante, dos cartas. Paso, pausa, cuarto, pausa, txatxate, soltado. Paso, pausa, cruzo, pausa, dos delante, dos cartas. Paso, pausa, cuarto, pausa, txatxate, soltado. Paso, pausa, dos, comenta, dos, comenta, doig, pasos, pausa, os, porés, pausa, paso, gira, paso, pausa. Punta, punta, aquí cruzamos, punta, punta, aquí cruzamos. Sali, pausa, paso, cuarto, paso, pausa, para remunerla. La derecha, paso, pausa, cruzo, pausa, rod delante, boca atrás. Paso, pausa, cuarto, pausa, txatxate, soltado. Paso, pausa, cruzo, pausa, dos, delante, corta, atrás Paso, pausa, paso, cuarto, cha, cha, desolta, los dos Uno, dos, dos, paso, puntamos, paso, pausa Dos, tres, pausa, paso, tiro, paso, pausa Punta, punta, aquí, cruzamos, punta, punta, aquí, cruzamos Dos, seis, dos, paso, cuarto, paso, para volver a empezar Vamos a hacer la paella con números para la derecha Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Para volver al lado